Un derecho es, por lo menos por ahora, antes de que empiecen a sacar a los colectivos petristas, salir a marchar y a protestar por las imposiciones criminales de este gobierno. A la calle, el 20 de junio, en contra de la entrega del país al ELN y las FARC, contra las violentas petro-reformas, por la libertad de prensa y de libre oposición. Enrique Gómez Claro que respaldamos la convocatoria de la marcha de la mayoría para el próximo 20 de junio. Algunos se preguntan, ¿yo qué voy a hacer marchando? ¿Para qué es que voy a marchar? Porque Petro quiere entregarle el país al ELN, quiere destruir nuestra salud, quiere romper la división de los poderes y apropiarse del poder judicial. Quiere amordazar a nuestra prensa, que es la que ha revelado grandes escándalos que muestran cómo este gobierno ya no tiene dignidad y vive chantajeado por sus propios miembros de gobierno. Por eso, debemos marchar el 20 de junio, todos, para rescatar la dignidad de la república y proteger al país de las malas reformas de este gobierno. Busque en su ciudad los puntos de encuentro. Busque en su ciudad los condensones ¡Gracias!